Hola, en este vídeo aprenderemos a colocar una cuerda para tender, por un método rápido y sencillo. ¡Comenzamos! Atamos uno de los extremos de la cuerda. Rodeamos con ella el objeto a la que la vayamos a atar. Con el lado corto damos media vuelta alrededor del otro lado de la cuerda. Para después, volver a rodear el objeto. Colocamos la cuerda por delante. Y la doblamos para formar un saliente. El cual meteremos por dentro de las dos vueltas que rodean el objeto. Tiramos de la cuerda para apretar el nudo. Atamos el otro extremo. Rodeamos el objeto. Y con el lado corto damos varias vueltas alrededor del otro lado. Daremos unas cinco vueltas. Metemos el extremo por dentro de la primera vuelta. Lo metemos también por dentro de la segunda vuelta. Y de la tercera. Tiramos. Y finalmente, hacemos un nudo simple para que no se deshaga. Tiramos. Tiramos del nudo. Y la cuerda se irá tensando. Cuando queramos quitar la cuerda, nos vamos al otro nudo. Tiramos y tiramos del extremo.